Música Música El tiempo era muy chico, cayendo a lluvias, todas sus sombras, los sueños también, y otras vacunas chingidas, y eso jale, y a mi agua de la vida, y a mi me sorprende, y es un acertijo para resolver. Música 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, un sol cabel! ¡No te caigo! ¡Y que nada es bravo! ¡Y si voy, voy, voy! ¡No hay que salir! ¡Es que he tenido! ¡Hasta de él! ¡Y el sabor de este video! ¡Vamos, Tacho! ¡Vamos, Tacho! ¡Vamos, Tacho! ¡Vamos, Tacho! ¡Vamos, Tacho!